Tú cuéntame qué estás haciendo Juanillo, qué estás haciendo Os lo digo yo lo que está haciendo Juanillo Que me viene a conquistar a mis tres chicas Hola a todos, bienvenidos a canal Soy Pati, estamos en un nuevo capítulo En el reto de los 7 biberones Está aquí toda la gente, levantándose He reemplazado esto, son 100 simoleones Vale, y he puesto música alternativa Vale, no, música alternativa No, que alternativa no puedo Espera, espera, espera Que he puesto, electrónica, música electrónica Es lo que he puesto, no puede ser ni alternativa Ni pop, por eso he decidido poner yo O sea, reemplazarlo y ponerlo Por si lo hacen ellos, vale ¿Qué tal? ¿Eso estará bueno? ¿Estará malo? Yo no sé, ah, está bueno, lo que está malo Es esto, a él le mandé que limpiar Así que tú vete a dormir, tú ya estás bien Así que hija mía, ayúdame, limpia Esto lo guardamos Estás bien, estás bien Lo que estáis asqueados Estáis asqueados todos, pero ¿por qué está sucio? ¿Qué está sucio? A ver ¿Qué está sucio por aquí? Pues mira Repara Frega Limpia No, no, hay que limpiar Hijos míos Hay un montón de adolescentes ¿Vale? Chiquitín, ¿cómo estás? Estás bastante bien Pues sale, hijo Ven acá y juega Va a crecer en anillo ¿Vale? Así que voy a dar una fiestecilla de cumpleaños Bueno, una fiestecilla De cumpleaños no, porque no, pues no tiene No tiene tarta En cuanto estén bien Son las doce Yo creo que mami Ya podemos, ya podemos ¿Vale? En cuanto se duche mamá Que ya me vienes acá Te das una ducha No hay nada ducha Una ducha normal Ni torrida ni nada Que la lías Venga, dúchate Y vamos a O invitamos simplemente Damos una fiesta Damos una fiesta Que hace tiempo que no lo hacemos Planear acontecimiento social Venga Me destrozan la casa Y me la dejan O sea, todo roto Todo sucio Y por eso no me gusta dar las fiestas Pero tengo que darla Voy a invitar a mis amigas Y voy a invitar a los niños Y luego cada uno Que invita a su papá Y así ya está Bueno, voy a invitar al papá ¿A dónde vas tú, hija mía? ¿Qué vas a hacer? ¿A hablar con tu hermana? Entusiasmarse por la emoción de robar Ya Pero no te llevo una a robar Porque en casa no se puede Hija mía Yo que quise que le haga No sé cómo aguanta A ver, mami Mami, hija Tanto tardas en ducharte No me gastes mucho agua Que no hay dinero Muy bien Vamos a ver Una fiesta en casa Que si es una fiesta de baile Una fiesta en casa Normal y corriente O damos una fiesta de disfraces No, porque luego no sé Quién es cada uno Y puede ser mucho lío Saber quién coquetea Y estas cosas Una fiesta en casa Que son solo 100 ¿Vale? El anfitrión Pues el anfitrión Voy a ser yo ¿Vale? Invitados A ver Voy a invitar Los peques ya están en casa ¿Vale? Voy a invitar a Nil O sea, a los niños A Pedro No te he cambiado Hijo mío Me vas perdonando la vida ¿Por qué? Estos dos van así vestidos ¿Vale? Vamos a ver ¿Dónde están mis amigas? Mira la niñera La invitamos Vamos a invitar A Tami y a Yun A Jessica ¿Dónde están mis demás amigas? A Teresa Que estaba ligando con Yago A Lucía Madre mía ¿Pero la barra en serio Está así con Juan Tenorio? ¡Wow! Vale Y a Liu Me dejas a todos ¿Vale? Y a Eric Que es el papá ¿Vale? Invito a esta gente De entretenimiento Tampoco es que haya Tampoco es que haya Pero de Katherine sí Que venga Cristina Rosario Yolanda Mira que venga Luis Y así viene ¿Vale? Ale En casa En mitad de la nada Que se me va a olvidar Ese nombre ¿Vale? Y ahora vosotros Tenéis la visión De llamar a vuestros papis Venga Chiquita esto de aquí Vamos a ver En amistades Tú invitas a papá Tú me invitas a papá Tú al tuyo Y tú al tuyo ¿Vale? Y así ya están todos Y ella debería invitar a Juan Yo no es por nada Pero no lo he invitado Quiero que estén aquí Todos los Eh Todos Todos Ay madre Se va a liar demasiado ¿Vale? Y Bryce Tú has invitado a Bryce Tú a quién No Él no Él no ha llamado a papá Invitar Creo que faltaba él ¿No? Madre mía Madre mía O sea Se me va a llenar la casa Va a ser mucho lío esto Va a ser mucho lío No me voy a enterar de nada No me voy a enterar de nada Voy a tener que ponerme así Vista a Sims 1 ¿Vale? Porque no me voy a enterar de nada Esa es tu ropa de No me acuerdo Vuestra ropa de fiesta No me acuerdo La de ninguno ¿Este quién es? Este es papá Es papá No es Eric No Espérate Eres tú ¿Verdad? Sí Es Eric Pues a la mami Ven y habla con él Gracias por venir Que ahora doy la fiesta en casa Y aquí no se ve el panel de antes Con los objetivos a cumplir Simplemente me sale Que doy una fiesta en casa Conviértete en la comidilla de la ciudad Haz que tus vecinos se pongan verdes de envidia Con tus aperitivos profesionales Y tus alucinantes bebidas Y hasta puedes invitar A unos cuantos No sé No entiendo Es el cumpleaños de tu hijo Es el cumpleaños de tu hijo Trata de tranquilizar Que aparece esta cabraillo Mira que guapos están mis chicos Vestidos de fiesta Sí Preciosos Miradlos Qué monos ¿Y tú por qué no te vistes de fiesta? Cositas Llamaba papá Y vas a dar un abrazo Invita a papá Y ponte Tú ponte Cámbetela Atuendo El de No sé cuál Tenga Pues ese Venga Que tengas Claro Mira aquí viene La niñera La canguro Estupendo Estamos bien hasta que lleguen los papis ¿Vale? Por ahora estamos perfectamente Ahora ya me llega Ahora ya me llega todo el mundo Se empieza a liar Parda Vale A ver mamá No me sale invitar a entrar Invitar a Sergio a bailar Este es Juno ¿Quién eres? Es Juno Y me va así vestido Estupendo Vale Claro Yo le cambiaría probablemente La ropa de diario No le cambiaría lo demás Pero ¿Por qué me bailas por ahí? Jo, Luis Pasa ¿Quién es aquel? Me dirás que aquel es Pedro Con esas pintas No me acordaba Creo que ya te había visto Pero no me acordaba Ala, bailemos Bailemos aquí ¿Dónde estás mamá? ¿Qué estás haciendo mamá? Bebé Bebé el qué Ah, ahí estás No hay ningún papi No hay ningún papi Corre Charlar Es que no hay ningún papi Ahora mismo Que se pueda molestar Aprovecha A ver si hoy Está más receptivo El chico Corre Mary Corre Tampoco se ha puesto Mary la ropa de fiesta No pasa nada Estamos muy guapas ¿Qué es eso? Charlar con Eric Es que cuando tú Lo quieras hacer Ya se ha liado Porque van a empezar A llegar todos Es que lo estoy viendo Vosotros me habéis hecho caso No lo sé No sé si me han hecho caso No me han hecho caso Llama papá Tú llama a tu papi Ah no papi Ya está aquí Tú llama a Yago Que es raro Pero bueno Yago trabaja Sí, eso sí lo sé Y tú llama a tu papi también Ah, que estás dormidillo Vale, vale, vale Vale, ya no vamos a poder Ya están todos delante ¿Vale? Yo creo que ¿Qué ha pasado? ¿Has visto los corazones rojos? ¿Pero qué ha pasado? ¿Entre quiénes? ¿Entre ellos? Porque Mary no estaba haciendo nada Estaba bebiendo Mira cómo baila el pequeñajo ¿Tienes ahí a papá? Podrías decirle algo, ¿no? Ah, ya estás hablando con él A hablar de energía mental Cuéntale cositas de esas Mirad a la canguro Qué mona A ver Mary ¿Qué estás haciendo? Limpiar ¿Y cómo estás, hija? Porque tú estás embarazada ¿Dónde está el pequeño? Ah, está aquí Tienes aquí a A Nile Presentación graciosa Venga Está en roto el corazón, Liu En serio ¿Y tú qué haces aquí bailando sola? Y abandona Miradla Está un poco depre, no Algo le pasa a esta niña Presentación graciosa A ver, Mary Pero, Mary, hija ¿Qué haces? O sea, que te frega Vaya, hombre ¿Qué me estás contando, Isa? Yo esa ropa No te la puse de fiesta Pero ni de lejos, Isa Yo esa ropa Papá Has invitado a papá Que venga Invítalo, por favor Muy bien Bueno, están todos por ahí Y mi chica ha venido aquí A ver a la Al enanillo Así que va a crecer Ya directamente Va a crecer la cosita Poner cara de tontaina Vamos a cambiar el pañal Sí, claro Te hemos visto poquito Hemos estado por ahí Buscando a Juan Tenorio Hola, Pedro Hijo Hola Tienes unas pintas Que no sé ni cómo Cómo te lo diría yo Suave No, yo no sé hacerlo suave Así que prefiero no decirte nada Vamos a mecer Vamos a dar El de comer El pecho De baile Muy bien Y vamos a hacer Golgolito otra vez ¿Qué hacía ahí plantado? O sea, mi niño Un poco intimidad Está yendo al pecho Bueno, nada Está bien Es una cosa natural Pero que estés ahí Observándome Pues como que me pone nerviosa Vale Hija, tenía mucha hambre, ¿no? Pues límpialo Ya que estás ahí, mi niño Hazme el favor Límpialo Claro Mami, hija Tardamos un poco, ¿eh? Están todos poniéndolo muy bien Vale Bueno, ese niño está enfadado Pero eso ya No sé qué le ha pasado Pero mamá Déjalo ya Por favor, te lo pido Déjalo ya Madre mía Vas a hacer que explote la barriguita Vamos a crecer A ver, Nico Que vamos a crecer Espera que no te veo Nico ha crecido Nico, pues No lo sé Creo que Enrollado ¿Vale? Pues porque tu padre Parece enrollado Malvado no tenemos ninguno ¿Verdad? Me da penilla Porque es un niño Más adelante ¿Vale? Otro, otro, otro Voy a hacerte Pues no lo sé ¿Glotón? Venga, glotón Vale No es tan horroroso ¿Dónde está? Chiquitín Chiquitín ¿Qué tienes aquí a papi? Hola papi Hola papi Vamos a darte un abrazo Si yo puedo ¿Vale? Amistoso Dar un abrazo a papi Venga y mamá Tenías creo que urgencia De ir al baño ¿No? Pues hala Ven acá Limpia Y usa Ale papi Que te voy a dar un bracito A ver Ay mira que lindo Por favor Se parece papá ¿Eh? Iba a cambiarte Pero espera Espera Que te lo ha dado con papi No Esa no Que la cabrea Esa no Que le cabrea Esa no Que le cabrea Que le cabrea Esa no Esa no A ver Espera Espera Hace una imitación Pero No está moreno Como papá Papá Tiene la piel Mucho más oscura Mirad No como Mary Tampoco es Mary no Mary es más Más blanca Es un intermedio Vale Está bien No pensé que tenía Que iba a salir Con el tono De uno de los dos Pero mira Al parecer No Bromear Ahora lo cambio Es que se ha puesto Un blanco Papi No le voy a interrumpir Yo Papá Tiene el pelo Castaño Al parecer ¿Vale? Y mamá negro O sea que ha salido Castaño Como papá Si eso es castaño ¿No? Papá Es castaño Ay que lindos Es uno de los papás Que más O sea que mejor Se ha llevado con el pe Que nada más crecer Y se ha puesto de hablar ¿Eh? Bueno es que ahora va al baño Ah bueno pues si vas al baño Papi Yo me voy a poner A la moda ¿Vale? Vamos a planificar Atuendos Vale chiquitín Vamos a ponerte guapete A ver a quien te pareces Pero yo por la cara alargada Creo que se parece a papá ¿No? ¿O qué? Tiene los ojillos marrones Solo nos ha salido Con los ojos Él Marroncillo claro Y Él azules Pero los demás marrones A ver que color es él Porque yo Me pareció verlos marrones Como los de Mary No Tú son marrones claros También Como el hermano Como él ¿Vale? Yo no veo a Mary No la veo Vale Yo no veo a Mary Por ninguna parte Debe parecerse mucho A su padre Porque yo No veo a Mary En el pack de los niños Me gustan mucho Estos conjuntos Es que son Son muy bonitos Y vamos a ponerte En los pies Estas En negro Eso queda bien No se ve un poquillo ¿No? Ahí o qué Si se ve un poquillo Y la otra ¿Cuál es? Es que esta me encanta A ver Qué color te pega Papá Va de Lila Ay mira Qué guapete No se nota mucho Eso ahí ¿Vale? Muy guapete Muy guapete Vamos a ver El pelillo El pelillo Pues del pack ¿Qué hay? Sé que había uno así Larguillo Y no te sienta muy bien El querubín tampoco Ese no sé yo Bueno Nació con ello Eh Se le queda bien Nació con ello largo No Ese ya lo tiene Lo tuvo tu hermano ¿No? Ese no Cortico tampoco Que lo tiene tu otro hermano No me gusta ninguno Creo que me gusta Espera ¿Y este? Ay no te favorece Te quedaba bien este Este le quedaba Más o menos bien ¿No? A ver Vamos a ponerte Los ojitos En el marrón claro Que es este creo O este No ese Yo no sé si vosotros veis A Mary Pero yo no la veo Si bueno aquí Aquí si la veo En 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 los carrillos En los papos En los papos Si que veo a Mary Esto es de Mary Si es verdad Esto lo tiene Mary La naricilla quizá también Vale Es que claro Al cambiarle el pelo Ahora fijándome Si que veo ahí un poquillo Vale Pues que no sé Porque no se me parece a Mary Pero no se me parece al padre Yo Yo No sé No sé hijo No sé quién te parece A uno de los dos Hijo Vale Eh no Esa es mejor Pues Ale Ya está A comerte el mundo Vamos Que Hambre Mujer No pasa nada Eh ¿Quién eres? Eh Nicole 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 Vete a comer Corre Tú has invitado a Juan Ay no ¿Qué vas a hacer? Despedirse Despedirse Esta chica no ha invitado a Juan Pero ¿Por qué no has invitado a Juan? Hazme el favor de invitar a Juan Diago tampoco ha venido Nico yo no lo he visto A Shane tampoco A Bray sí A Christian sí A Freddy creo que también lo he visto Y si no pues vienes Y a Sergio también Pero se va Vale No sé por qué no han venido ¿Os dais cuenta que no han venido? Trabajarán Vale Tú tienes mucho trabajo Luis Luis verdad Me he equivocado No No me he equivocado Llama a la gente Porque estos niños Yo creo que no En serio me está reparando eso Madre mía Yago viene Todo roto ya Vale Yo creo que me pongo Un cachín Vale Cuando termine la fiesta Para reparar Todo lo que me ha estropeado Todo el mundo Vale Porque es que tiene mucha guasa Haces una fiesta Y mira lo que pasa Ay mirad que monas Tenías hambre Esta niña le gusta cocinar Vale Esta niña nos está clarísimo Siempre cocina Lleváis el mismo vestido Siempre está cocinando O sea que Entiendo que le gusta Y no has visto a tu novio Ese es tu novio Yo no es por nada Que aquí está el personal Que aquí va llegando Se va a la primera tanda De invitados Y llega la segunda Estupendo A ver Mary Saluda Invitar a sentir Al bebé con la mano Ya que es su padre A ver si me voy a equivocar Y tú eres bastante Padre Padrazo Y a mi me da a ser Sentido de que no Pues que mirad La barra rosa Pero como subió tanto Si yo le di muchas veces Vale Porque ahí no tuve No tuve control Porque Queríais que fuera El último papá Vale Pero Pero de ahí A subir la barra De esa manera Está papá ahí ¿Por qué no le invitas? Papá ¿Qué tal? Dale un abrazo a papá Invítalo Ah es que lo he visto Hay tres semanas Por la comida A la edad del día Y es que había visto Lo de mirar las nubes Pero ahora no lo veo Hijo Ahora mismo No lo veo Espera ¿Estaría en acciones? No No lo sé Da igual Haz lo que quieras No pasa nada ¿Dónde vas mamá? Mamá ¿Qué vas a irte a dormir? No te vas a dormir Vas a invitar a Iago Ah no Ya entra solo Este sí que es un padrazo Me da un abrazito amistoso Porque les da Vale muy bien Esa tanda de invitados Es más Más Vale amistosa Ahí está bien Está todo perfecto Ver imitación de Iago Es una imitación Vale Pero coqueta Al parecer Está coqueta Ah madre mía Está coqueta Ay madre mía Que está coqueta Eh Tú Tú Cuéntame ¿Qué estás haciendo? Juanillo ¿Qué estás haciendo? ¿Os lo digo yo Lo que está haciendo Juanillo? ¿Os lo digo yo? Que me viene a conquistar A mis tres chicas Vas mal por ahí Vas mal por ahí Mis chicas no Mis chicas no Contigo no Y se sienta Y se sienta Claro hombre Juan Claro Claro Son monas No sé qué está haciendo Mary Dormir Vale No tienes hambre Dormir no Ven Tranquila Esto está bueno Alguien Lo hizo tu hija Ven come Service una ración Espera que yo tengo que ver aquí Está sucio Ya bueno Es que hemos tenido una fiesta Y es lo que toca Después de una fiesta Espera que no veo nada Sí Pasan un poco de tu cara Juan Vale Yo solo te lo comento Mira Iago Mira Iago Mira Mira como piensa ella Mira como la controla Que carica le pone Mira Yo me muero Y Sergio Y Sergio Sí habló con ella Pero Sergio está enfadado Sergio está enfadado con ella Vale No hay más Él todavía tiene un poquito De barrilla Pero Sergio no Ay Juan que se te nota mucho Iago eres encantador Vale Al principio yo decía Que eras tan despegadillo Y yo lo veo encantador ¿A dónde va Juan? ¿A dónde va? Lía No se ha enfadado Iago se ha enfadado Iago se ha enfadado 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 Ha sido Juan Yo no lo paro Iago Lo siento muchísimo Yo Si lo hacen Lo hacen ellos solos ¿Yo qué quieres que le haga? Charlando con Iago y Nicole Invítale a ese Ay muchas gracias Juan hijo Que amor De verdad Miradlo como me limpe la casa Iago no estés triste Dentro de poco Sabremos todos Que va a pasar al final ¿Vale? No estés triste No pasa nada Trato bien Venga A ver hija Acaba de comer ya Y dile algo bonito A Iago Charlar 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 No yo quiero que le digas algo a él Revelar un secreto íntimo Oye quien tiene hambre Que aquí hay comida Chicas Tú Tienes un poquito de hambre Mi niña Pues come Tú también Servirse Tú Es que no estoy viendo lo que hacen Y verás tú Que la van a liar Tú también Ven acá Pues si ya que no te he visto No te fuiste a dormir No hombre no Ven aquí a comer Corre para que comer Que no te he visto nada Vas a bajar de ahí Así vale ¿Qué haces Juan? Juan ¿Qué haces Juan? ¿Qué haces Juan? Pues vale Está bien No me fío de él No me fío de él Creo que va a ligar con todas mis chicas Es que lo sé ¡Jago! No me asustes de esa manera Que he hecho embarazada No le ha hecho mucha gracia Sí, sí Ha salido positivo Debes irte Claro Ya 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 la has liado Ahora te vas Da un abracito Amistoso Amistoso Yo amistoso Más Conta un secreto No, no, no Ah, que se va Se va entonces Hija Vete a dormir Vete, vete, vete a dormir Está todo bien Vete a dormir Vete a dormir Que estás muy cansada Pero mis chicos No, mis chicos Aguantan aquí Las fiestas Están acostumbrados Desde niños ¿Eh? ¿Cómo se nota? ¿Dónde está mi pequeñín? Pero chiquitín ¿Por qué me estás aquí tú solo? ¿Por qué me estás aquí tú solo? Mirad que guapete que es Mirad que guapete que es el niño Claro, glotón Por eso come así No tiene moda de ninguno Él solo quiere Se parece a Mary Miradlo Que sí que se parece a Mary Sí se parece a Mary Pues en el cast no lo veía ¿Vale? Sí que se parece Sí Se parece mucho además Ahora Ahora lo veo Antes no lo veía Pero claro En el cast no se mueve Casi no tiene gestos Pero aquí al verlo comer Y sonreír sobre todo Sí que se parece a Mary Se parece un montón Sí señor Sí hijo Sí te pareces Es que a mi papá No se me parecía Pero a Mary no la veía Era lo que me extra Sí, sí, sí Se parece Qué gracioso ¿Sabes? Miradlo Nuestro glotóncete Qué lindo Haz la cosita Pues estás perfectamente Y mañana es domingo No hay cole Pero el próximo capítulo Ya crece el último Vivi No crece no Nace Nace el último Vivi Llama a mi que descanse Que está cansada Estamos todos bien Pero nadie ha hecho los deberes ¿Verdad chicos míos? No A hacer los deberes Eso lo vendemos Tú A hacer los deberes Tú No Tú no puedes hacer los deberes Hija mía Tú estás muy mal Para hacer los deberes Ve algo divertido Por ahí Tú sí Pero creo que tú Ya los habías hecho ¿No? Ah no Un poquito Chiquitín Chiquitín Haz los deberes Y pequeñajo Tú también Haz los deberes Todos haz los deberes Venga Como chicos Aplicados Tú diviértete un poco Porque es que no puedes Haz los deberes Es imposible que los hagas A ver Vamos a darle un poquillo Exactamente Diviértete tú ahí Uno poco Apagas aquí Por favor Y entonces sí Me haz los deberes Venga Perfecto mami Pues como siempre Mami ya la tengo controlada Porque siempre es igual Mami enseguida Le entra ganas de pipi Y luego a dormir otra vez A la hija Déjalo Levanta te hace un pipi Y vuelve a dormir Muy avergonzada Vaya ¿Por qué? Por infidelidad Bueno ya deberíamos Estar acostumbrados Hay que ir a recoger Un poquito por ahí Porque hace ya Capítulos que no lo hago Y habrá Para poder Ah no Que dije que me ponía un cachín No 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 Dije que me ponía un cachín Porque pasó la fiesta Un cachín son mil Vale Para poder Reemplazar ese Porque eso no puedo Este no sé si puedo Este no puedo Ah pero este me habéis dicho Que es por la rana Alguien me lo dejó En los comentarios Y yo lo he pensado Muchas veces Que es o la rana O esto Vale Lo que pasa es que nunca Lo he llegado a quitar Pero es que Va a tener que ser algo de eso Pues alguien que esté despierto Que me llame al técnico Que son solo 100 Vale S De emergencia Bueno Si es de emergencia Igual más caro A ver Estos deberes Estos deberes Todos tirados en el sur ¿De quién son? A hacer los deberes Eh Mi niña A hacer los deberes Y Estás haciéndolos Pues estos son tuyos A hacer los deberes ¿Por qué hemos parado? No lo sé Pero hay que seguir Vale Perfecto Ya están acabados Chiquitín ¿Los has guardado? Guardarlos en el inventario Y a la camilla Venga Eh ¿Quién me va terminando? A ver Ya estamos muy cansados Bueno vale Pues entonces si quieres Déjalo Déjalo Pero guárdalos en el inventario ¿Eh? Y ves aquí El canal Pre-adolescente Por ejemplo Vale Eh ¿Quién está también muy agotado? ¿Tú los has acabado? ¿Dónde están? Aquí Ya están Vale Repacar Vale ¿Qué más? Tú Nicole Ah no, 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 no Nicole, Nicole Es tu hija Estás casi Están casi Muy bien Nicole Muy bien Deberes acabados Ale Tira para la cama Corre que ya los guardo yo Esto es un libro ¿Cómo abandoné a vuestro padre? Vale ¿Tú qué haces? Bien Chiquitín Has acabado los deberes Cosilla Te falta un poquito solo ¿Qué pintas? ¿Pero por qué me llevas esas ropas de fiesta? Eso Eso Ah Hola, buenas Espera hijo Espera Atuendos Cambia atuendo De diario Por favor Gracias ¿Los has guardado chiquitín? ¿Los has guardado? Vale, pues venga A la camilla ¿Dónde es tu hermano? Vale Estás dormiendo en la cama Que no es Pero vale No pasa nada Tú ahí Tú tienes sueño Tú tienes sueño Tú tienes sueño Pues venga Tú para allá Ya remodelaré Vale Para el último vídeo Además tengo que hacer un poquito de cambio Diversión Y a dormir Y las chicas Tú ya estás Y tú Vienes para acá A dormir Venga ¿Dónde están tus deberes? No me los dejes por ahí tirados Muchísimas gracias Mujer Puedes pasar a hacer un pipi Si tienes esa ansia Yo No me importa Venga hija Que acabas Venga muy bien Estupendo Vale Ya está ¿Los has guardado? Sí Pues ya está Es que hay que hacer lo de veres Porque si no Vamos mal Vamos muy mal Tú sigues ahí hija Pues ahora ya está la diversión bien Venga Gracias por apagar A dormir todo el mundo Vale Son las tres Mami ¿Qué es esto? Ah sí Mami 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 Está todavía muy cansa Que duerma aquí Venga Está ahí entre los cojines ¿Vale? Toda feliz Y contenta A ver Esperad Que alguien me protesta Pero vamos a ver mi niño Tú por qué no me has Pero y tú Por qué no me has hecho caso Bueno no pasa nada Dúchate Date una duchilla Y tira para la cama ¿Vale? No no Al banco no De banco nada A la A la aritera A dormir Muy bien hijo Bueno pues vamos a dejarlo aquí Ya en el siguiente Nace el último pipi ¿Vale? Y ya pues os pondré El resultado de la votación De los nombres Que nunca os lo he mostrado ¿Vale? Porque además no está Público los resultados Quería que fuera Algo sorpresa ¿Vale? Los nombres aunque sea Porque lo demás Lo vais eligiendo vosotros Y ya os pondré el resultado De cómo quedaron Digamos el orden De los nombres Y ya nos llega el último ¿Vale? El último pipi Que pues se pondrá ahí Y ya prontito Pues haré lo que hayáis Vosotros decidido En la votación Y bueno Espero que os haya gustado Como siempre Si es así Podéis darle a me gusta También suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Adiós ¡Gracias!